Música Buenas, que tal amigos, amigos, han sabido ustedes de alguna persona ligada al fútbol que haya lanzado su candidatura para la presidencia de la Federación Salvadorña de Fútbol? No, la verdad no. La verdad es que no conocemos a ninguna ligada. Bueno, se habla de Eugenio Calderón, que les parece? ¡Viva Firpo! Yo creo que es una buena opción, la verdad. Eugenio Calderón ha hablado bastante y esperemos que si llega, cumpla lo que dice, lo que él planea. Que es el único periodista más objetivo en el país. ¿Creen que podría llegar a ser un buen trabajo al frente del fútbol? Si hace lo que dice ahora aquel periodista, sí, tiene muy buenas ideas para superar fútbol adelante. ¿Es lo que necesita este balompié? En este momento quizás sea una de las personas más indígenas. Necesitamos gente salvadoreña que esté al mando del deporte, del fútbol. Que conozca también del fútbol. Que conozca del fútbol. Que conozca del fútbol, de la realidad del fútbol, más bien, ¿no? No de la realidad deportiva, sino de la realidad del fútbol. Que sea salvadoreña. Amigos, ¿cómo están? De parte de El Salvador Fan Club, preguntarles un poco acerca de si saben, si conocen a los que han lanzado su candidatura para la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ah, escuché de Eugenio. Ojalá que quede, porque Eugenio es bien bocón. Y por eso me gustaría que esté en la Federación, para que de verdad se vea un cambio. Y las cosas que él dice, se hagan. Porque es el que más le ha tirado a dirigencias anteriores. Entonces sería bueno tener a alguien que va a salvar el fútbol. Vamos, Eugenio. Preguntarle, ¿tiene conocimiento usted de personas que han lanzado candidatura para la presidencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol? No, solamente Eugenio Calderón, que dice que está sacando su candidatura. Que sea cierto, a saber, ¿verdad? Pero es lo único que hemos escuchado. ¿Y qué le parece Eugenio Calderón como candidato? ¿Cree que puede hacer buen trabajo? Pienso que debería ser acto, por las formas en que él se ha desenvuelto en la crítica hacia la federación. Imagino que ya en el puesto él, pues veríamos qué tan bueno es para el puesto que él se quiere desempeñar. ¿Cree que puede hacer un buen trabajo entonces? Pues debería de hacerlo, por el cargo, por todo lo que él ha hablado y ha discutido con todas las ramas del fútbol, ¿verdad? Y porque supuestamente el conocimiento que él tiene, pues creo que le va a hacer valedero para un puesto como ese. Bueno, a ver, cuéntenos su opinión sobre la candidatura de Eugenio. Hola, buenas noches. Bueno, creería que una primera intención es buena candidatura. Habrá que ver qué planes tienes y qué va a proponer o va a calgar algo de las estructuras que realmente pienso yo que eso es el trasfondo de la situación. ¿Ve bien entonces la posible llegada de Eugenio? Eh, sí. La otra persona que creo que va, pues quizá como no es mucho de medios no se conoce, ¿verdad? Pero, pues solo en las entrevistas ahí que les hacen, pues, pero de ahí por lo demás no sé mayor cosa. Buenas noches, ¿qué tal? De parte del Salvador Fan Club, consultarles si ustedes saben de personas ligadas al fútbol que hayan lanzado ya su candidatura para la presidencia de la Federación Saldoreña de Fútbol. Eugenio, por lo de Eugenio. Solo Eugenio. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece Eugenio como candidato? Si cambia el fútbol nacional, sí, podría, podría ser que sí, pero, pero una visión muy acoplada a la realidad de nuestro fútbol, no solo a inventar, sino que a lo que es el fútbol del Salvador. ¿Tiene la capacidad Eugenio para poder cambiar este fútbol? Mire, es que estar en los micrófonos es una cosa, pero ya hacerlo es otra, así que hay que dar el beneficio de la duda y, pues, quién sabe, ¿verdad? Que lo dejen trabajar y por amor al fútbol, a nuestro país, pues, esperamos poder cambiar las cosas. ¿Usted, caballero, qué opina de Eugenio? Sí, que lo dejen trabajar y que le bane un poco a su carácter, vea, porque ya no va a llegar a gritar, ni va a, se va a tener que dejar guiar y puede hacer bien las cosas. En el Salvador Fan Club estamos haciendo un sondeo sobre si usted tiene conocimiento como aficionado de personas que hayan lanzado su candidatura para la Federación Saldoreña de Fútbol. Bueno, se habla mucho del periodista Eugenio Calderón. ¿Qué opinión tiene sobre la candidatura de Eugenio Calderón? Ah, muy bien, Eugenio Calderón, sí, es una gran persona, este, gran comentarista deportivo. Sí, es completamente de acuerdo, le doy mi apoyo. ¿Cree que puede llegar a ayudar a que se levante el fútbol? Claro, claro que sí, porque conoce, conoce, y las críticas de él son bien, están acertadas. Gracias, amigo. Bueno, claro. Jugó los dos equipos, Paleta, si no estoy mal. Sí, estamos bien, estamos bien. Jugó en Firpo y jugó en Alianza, pero su mayor tiempo lo dio en Alianza, no entiendo, quizás su cota goleadora fue mayor en Alianza. Hoy le queremos preguntar, Paleta, sobre la candidatura que ha lanzado Eugenio Calderón para la presidencia de la Federación Saldoreña de Fútbol. ¿Qué piensa Paleta Eraso, un hombre de fútbol, sobre la candidatura de Eugenio Calderón? Bueno, bien, es una persona de fútbol. Yo creo que todos tenemos oportunidad de poder llegar ahí y querer cambiar el fútbol. Yo creo que la mentalidad del Chele es buena, muy crítico en sus palabras, en su forma de decir las cosas, pero si se le da la oportunidad y maneja el perfil, pues bienvenido. O sea, para el bien del fútbol, que bienvenido sea el Chele como presidente de la Federación. ¿Dónde podría ayudar más Eugenio en esta gestión como presidente de la Federación? Lo que pasa es que el Chele tiene que primero empaparse con lo que está pasando dentro de la Federación. Hay cosas que muchas personas lo saben, otras no. Entonces, nosotros como estos jugadores sabemos algunas cosas que pasan dentro de la Federación, pero yo creo que el Chele lo más importante para él va a ser empaparse con lo que está sucediendo y tratar de buscar una solución lo más pronto posible. Yo creo que tiene la capacidad, tiene la mentalidad y es una persona que te dice las cosas, cita esta vuelta. Bueno, ¿qué tal caballero? Gracias a saludarlo, consultarle. ¿Ha conocido usted de nombramientos o de, digamos así, candidaturas para la Federación Santoreña de Fútbol? Bueno, hasta el momento no, no tengo ningún mencionado ahí de lo que han, como se han informado. Pero realmente lo que queremos es que sea todo bien transparente, que le diga al poder la gente que trabaje. Eso es lo que queremos, que nuestro fútbol crezca y que llegue al poder de la Federación, que haga más de trabajo para que todos estemos a gusto con nuestro fútbol. Y estamos ahí, como se llama, pendientes sobre eso, porque siempre tenemos inconvenientes de que la Federación siempre tiene la culpa. Entonces, lastimosamente queremos que el fútbol de nosotros crezca y que, digamos, una buena selección competitiva, también un equipo que nos represente, así como vamos ahora a jugar en representación ahí, Alianza Firpo. Entonces, queremos que nuestro fútbol crezca y que todo sea transparente, que no nos ayude nadie y que queremos que el fútbol siempre sea el mejor del mundo. Así que, el que llegue, pues que haga buen trabajo y pues aquí estamos siempre. ¿Cómo le suena el nombre de Eugenio Calderón? Ah, pues realmente no podría decir mucho. Realmente si llega ahí a quedar, pues que lo haga de la mejor manera y pues para que todos estemos a gusto y que siempre siga adelante nuestro fútbol. Vamos a comenzar con estos aficionados de Firpo. Una consulta, ¿ustedes han sabido de personas que han lanzado su candidatura para la presidencia de la Federación Saldoreña de Fútbol? Eugenio Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo le suena ese nombre? ¿Cómo ven a Eugenio como candidato para la Federación? Sí, la verdad que está bien. Siempre es comentarista del fútbol, él sabe bastante. ¿Creen que puede llegar a ser un buen trabajo a la Federación? Sí, sí, la verdad que sí, puede ser una buena persona para la Federación. Sí, la verdad que sí. ¿Tiene la capacidad para poder hacerlo? Sí, claro. Sí podría hacerlo. Ya le doy el voto ahí de Eugenio. Sí, está bien. ¡Gracias!